A través del decreto supremo 108 de este año, y es preocupante que no se haya ido avanzando mucho en cuanto al tema de la protección de las defensas en nuestro río Ica, al menos lo que significa la margen derecha. Pero si bien es cierto, ya estamos tomando acciones inmediatas de tener ya reuniones permanentes con los funcionarios, desde la gerencia municipal, administración, planeamiento, presupuesto de transportes, el tema también de desarrollo económico, etc. Así que el día de mañana tenemos una reunión, han sido invitados también todos los regidores para tomar acciones inmediatas, debido a que ya nos encontramos finalizando el mes de noviembre. ¿Habrían peligros si no se actúa de inmediato? Lógicamente hay puntos críticos ya establecidos a través de la sugerencia de defensa civil, donde tenemos que actuar inmediatamente. El tema es presupuestar, que no tenemos mucho presupuesto referente para poder abarcar estos puntos críticos. Pero los tiempos también corren en contra. Sí, así que estamos reuniendo el día de mañana, vuelvo a repetir, el día de hoy hay una reunión también al Centro de Operación de Emergencia Regional, donde lo preside el gobernador regional referente a este tema. Y el día lunes hay una mesa de trabajo, también en la ciudad de Lima, donde los alcaldes a nivel de provincia vamos a participar, donde la autoridad, digamos, la reconstrucción con cambios. ¿Pero el gobierno regional ha mostrado una ineficiencia y una lentitud para trabajar este tipo de trabajos de prevención? Defensa, porque dice que no tiene presupuesto, que con 60 millones no hace nada. Bueno, yo creo que aquí lo importante es que hay que gestionar, y lo importante, como les digo, el día lunes vamos a estar en la PCM para solicitar presupuesto debido a que, si bien es cierto, ya para el próximo año hay un gran proyecto que es el ensanchamiento del río Ica, pero debemos hacer algún tipo de prevención en estos puntos críticos, sobre todo en la zona urbana, que están establecidos desde el puente Cuchero hasta el puente, digamos, Puno. Y también lo que refiere al puente de la avenida, el puente Los Maestros, aguas abajo aproximadamente. ¿Cuánto será el tiempo, ingeniero, alcanzarán los tiempos, ingeniero, porque se van a pasar ya de reunión y reunión para solicitar los presupuestos y cuándo van a iniciar las obras? En realidad, el tema es presupuestal. Yo creo que aquí lo que sí hay que hacer inmediatamente son las gestiones. Ya estamos en ese tema. Quien le habla recién acaba de asumir estas funciones, pero estamos inmediatamente reuniéndonos debido a que tenemos que concordar todos. La parte presupuestal, la parte de lo que es obras básicamente para ver la intervención en lo que nos respecta en estos momentos en lo que se reubica en las margen de derechos. ¿O parte de la idea del congresista, César Segura, que señalaba que los dineros deben ir a las propias municipalidades para ver ellos el trabajo que van a hacer? Sí, yo creo que sí, porque cuando hay una emergencia, el gobierno local inmediatamente tiene que procesar esa información para poder intervenir. Eso es definitivamente. Porque, bueno, también lo puede hacer el gobierno central. La idea es que se haga, y se haga inmediatamente. Entonces, yo creo que aquí lo importante es seguir reuniéndonos para poder abarcar y poder enfrentar este tema del peligro inminente que tenemos ante lluvias, que se ha decretado bajo este fenómeno de lluvias en el 2017-2018. ¿Qué pasó con los camiones de 10 trasas? Lamentable, lo que ha sucedido. Se detenió, se malogró en Mahurto y en la plaza de Amar. ¿Qué ha pasado? Lo importante que ustedes tienen que ver, y le digo a la población de Ica, es inmediatez. Yo creo que la población de Ica ya no necesita esperar mucho más. Si se puede ver, malogrado, y creo que puede suceder, pero las siete compactas que se verificaron en el campo ferial fueron verificadas en su operatividad y funcionalidad. Esta compacta fue una compacta de retén que la trajo seguramente la señora Díaz Trasac y me lo mencionó así de esta manera. Creo que es la octava compacta que no aparece en el contrato. Lo que sí vengo yo a exigir es cumplimiento del contrato. ¿Y garantiza que estas siete máquinas circulen todos los días? Garantiza que nosotros tenemos un supervisor de servicios, tenemos un supervisor del contrato y también seguramente ellos lo tienen, por ello necesitan hacer la supervisión. Pero para ello, ¿qué he pedido? El mejoramiento también de este sistema de control y seguimiento de las compactas a través de un sistema en GPS. Eso es un agregado que va a permitir verificar la localización en el bucteo de estas unidades. Si bien es cierto, lo importante acá, yo creo que no pierdan la visión, ustedes como prensa objetiva tienen que verificar que ICA no puede permanecer ya así sucia. Está durante meses sucia y ustedes como prensa objetiva deben apoyar en ese sentido. Si bien puede haber habido una compacta, una deficiencia, puede haber imprevisos en todos lados. Así es. Si bien, proyectos, situaciones, siempre en el 100% hay márgenes de error entre el 3, 5%. Porque este ser humano está tranquilo hoy y mañana ya no está. Yo creo que aquí lo importante es que Diestrasa, como concesionaria de limpieza pública y la Municipalidad Provincial de ICA se han sentado propositivamente bajo la veeduría del Ministerio del Ambiente, bajo la veeduría del Gobernador Regional de ICA para sacar adelante, digamos, solucionar. Que sea solucionado tampoco, porque nos vamos a seguir sentando para seguir justamente tomando acuerdos ante algunas controversias que se vienen en el camino. Pero aquí lo inmediato es recoger la basura y que la población no esté pasando lo mismo.